Es igual Dios mío, esto tiene que decir Flow Company Vamos, pega un cuernito, mami, como antes En la casa tú tienes, en el cuarto de alante Que tú eres novia del mayor y que me importa a mí esa vaina Güey, que me importa a mí esa vaina Vamos, pega un cuernito, mami, como antes En la casa tú tienes, en el cuarto de alante Que tú eres novia del mayor y que me importa a mí esa vaina Güey, que me importa a mí esa vaina No, no, mami, mami, no me digas que no Dije que tú no pega, pues no, si ya nos conocemos Sabemos que eres mala, no eres seria, ni durmiendo, eh, oh No, no, mami, mami, no me digas que no Dije que tú no pega, pues no, si ya nos conocemos Sabemos que eres mala, no eres seria, ni durmiendo, eh, oh Yo tenía un maldito sucio, sí, cuando tú y yo nos conocimos Yo soy el que vende yuca, sí, ese mismo Tú loco, mami, chula, el que vive por la fritura Donde nosotros siempre la vimos, mami No, no, mami, mami, no me digas que no Dije que tú no pega, pues no, si ya nos conocemos Sabemos que eres mala, no eres seria, ni durmiendo, eh, oh No, no, mami, mami, no me digas que no Dije que tú no pega, pues no, si ya nos conocemos Sabemos que eres mala, no eres seria, ni durmiendo, eh, oh Los cachos de ese van pa'lante Es que tú eres un cuero, cuero, tú se lo diste a un comandante No me de cotorra, no me hallante Tú pega cuerno, cuerno, pobre mayor, pobre cantante Los cachos de ese van pa'lante Es que tú eres un cuero, cuero, tú se lo diste a un comandante No me de cotorra, no me hallante Como pega un cuernito, mami, como antes La que haces tú tienes, el cuarto de alante Que tú eres novia del mayor y que me importa a mí esa vaina No, no, mami, mami, no me digas que no Dije que tú no pega, pues no, si ya nos conocemos Sabemos que eres mala, no eres seria, ni durmiendo, eh, oh No, no, mami, mami, no me digas que no Dije que tú no pega, pues no, si ya nos conocemos Sabemos que eres mala, no eres seria, ni durmiendo, eh, oh A, a, activo, activo DJ Vladdy, produciendo Flow Company, la compañía El Negro Lili No bulto, en tripa, ya tú sabes La gente del fundo Siri, la gente de fundación abajo Boba la rabia de los míos personajes El Negro Light Yo mal, el flaco del swagger Que tú eres novia del mayor y que me importa a mí esa vaina Wey 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 Wey